¿Qué tal amigos? En este video les voy a explicar cómo conectar un PC antiguo o un televisor CRT por medio de la tarjeta gráfica. Entonces aquí les muestro cómo se ve la imagen del PC conectado al televisor. Les muestro un poquito cómo corren los juegos. La idea de este setup es hacer como un tipo de consola que pueda ambular diferentes sistemas, pero teniendo la experiencia de juego del del juego original con el televisor CRT. Entonces les voy a explicar paso por paso cómo hacer el proceso. Voy a cortar el video y voy a seguir con el proceso de cómo conectar el televisor. Para la conexión del PC al televisor necesitamos una tarjeta gráfica, entonces aquí la tenemos. Esta tarjeta gráfica es PSI Express pero también sirve si es PCI normal. Y aquí también tenemos el puerto PSI en la placa. Lo ideal de la tarjeta gráfica es que tenga el puerto que se ve de color negro, el que tiene siete conexiones. Necesitamos que tenga esa entrada, si no, no nos va a servir. Bueno, entonces les voy a explicar cómo hacer la conexión. En el conector tenemos ahí. Se puede ver acá. Se les voy a mostrar que metí un cable. Tiene que fijarse bien en qué huequito va el cable. Que se va a hacer la señal de video. Entonces, la punta positiva del cable que va el televisor va ahí a ese huequito. Y la negativa va a tierra. Entonces, ahí ya conecto el sillo suelto, entonces se desconecta. Y ahí ya conecta el video. Entonces, pues ahí sí sería que ustedes las ingeniaran para... De pronto pueden poner ese cable ahí y lo pueden pegar con silicona. Y también pegar la tierra con silicona para que no tengan que soldar ni tengan que comprar el cable. Es para ahorrar el precio del cable. Es para ahorrar el precio del cable porque, a fin de cuentas, pues es un cable que se puede hacer sencillo. Y la cuestión del audio es simplemente conectar el cable 3.5 milímetros en esta punta y que sea RCA en la otra punta para conectar en el audio del televisor. Y listo. Ya le va a sonar. Y esa sería la conexión para el televisor. Ya por último les voy a mostrar un poquito cómo funciona entonces el... El computador ya conectado al... Al televisor. Entonces encendemos la placa. Entonces se pueden dar cuenta que ya encendió la placa. Entonces esperamos. ¿Cómo se dan cuenta? Ahí sale entonces cargando como si... Cargando el sistema operativo del PC normalmente. Y ya conecta.